Yo me integré, fui a la defensa en aquel momento, y de ahí fui a la Federación de la Defensa. En la Federación pidieron voluntarias para sustituir compañeros que se habían incorporado a la defensa en ese momento. ¿Y a dónde fuiste a trabajar? Entonces fui a trabajar a la textilera de Trump, el de Jey. ¿Y qué fue lo que hizo que te integraras al trabajo? Bueno, la revolución. Esa fue la que me instruzó a trabajar. Porque en fin, yo en aquel momento todavía no había pensado en incorporarme al trabajo. Y cuando fui a trabajar tampoco, ni en ningún momento pensé en seguir trabajando. Fui porque hacía falta. Con el avance de la revolución se iniciaron diversos planes económicos. Su consecuencia más elemental fue que desaparecieron el desempleo y el subempleo. En 10 años, hasta 1968, fueron incorporadas al trabajo un millón de personas, de las cuales 250.000 eran mujeres. No, 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 no.